Has actualizado tu consola Tribui y algo ha fallado, ya ni enciende. O bien, así de repente ha dejado de funcionar y no te enciende. No te preocupes porque hay solución, una solución muy fácil. Lo primero de todo es ir a la web del fabricante o a su G-Tab. Bueno, preferiblemente a su G-Tab que te irá más rápido. Allí buscamos el archivo SD-Restore. Ese será el que nos haga resucitar nuestra maquinica. Lo descargamos a nuestro PC. Una vez localizado nos ponemos encima de él y pulsamos el botón derecho y damos la opción de Extraer en. Y nos creará una carpeta donde en su interior encontramos varios archivos. Ok, bien. Ahora necesitamos grabar esto con un programa de grabación. En ese zip que hemos descomprimido nos viene uno, pero a mí me gusta más usar el Balena Etcher. Porque es que es más visual y más sencillo de entender. No tienes el Balena Etcher. No pasa nada. Se busca en el Google y te sale rápido. Suele salir en la primera opción. Fijaros bien que ponga Etcher.Balena.io. Esa es la web oficial. Entramos dentro. Le damos clic al botón Download Etcher. Y allí os recomiendo que hagáis clic en la segunda opción si tenéis Windows. La versión portable. Así no tienes que instalar nada. Se os abrirá un explorador y lo guardamos en donde queramos en nuestro PC. Ahora buscamos una tarjeta microSD buena que tengamos por ahí. Con un tamaño de 16 o 32 GB puede valer. O incluso menos. Pero si solo tienes de 128 GB no pasa nada. También vale. Que sepas que lo que tenga dentro de esta tarjeta va a ser borrado. Recomiendo una marca buena de microSD. Una marca rápida. Una Sandisk. Una Kingston. Una Samsung. No pongas una marca genérica a una de estas chinas porque es que no te va a funcionar. La metemos al PC. Y ahora abrimos con doble clic el Balena Etcher. Pinchamos la primera opción. Flash From File. Se nos abre un explorador en el que buscamos la carpeta que se nos ha creado antes. Y dentro de ella veremos un solo archivo. Llamado SD Recovery TG5040. Le hacemos doble clic a ese archivo. Ahora el siguiente paso es elegir donde lo vamos a grabar. Para eso pinchamos en Select Target. Y marcamos la casilla que corresponde con nuestra tarjeta microSD. La que hemos puesto antes en el PC. En mi caso es la unidad F. Y es una tarjeta de 15,5 GB. No os confundáis. Tened cuidado en este paso y aseguraros bien de la letra que tiene vuestra SD que la acabáis de poner. Pinchas la casilla de tu microSD y le das al botón azul de abajo. Al Select. Y por último queda Flash. Grabar. Pulsamos en ese botón para empezar a grabar. Si os sale una advertencia no pasa nada. Le das a Cancelar y seguirá grabando. Cuando termine de grabar se pondrá una barra verde y empezará a verificar. Yo recomiendo que esto lo saltéis. Le dais al botoncito que pone Skip y listo. Por fin tenemos nuestra tarjeta grabada lista para revivir a nuestra máquina pisapapel StreamY. Y ahora todo es facilísimo. Tenemos la consola apagada. Si lleva la tarjeta de juegos la sacas. Metes la tarjeta microSD grabada con el recovery. Encendemos de manera normal la consola pulsando un rato el botón de power como siempre. Como si fueses a jugar tal cual. Saldrá una barra de progreso. Esperas un rato a que termine de llenarse. Y cuando ya desaparece ¡pum! Ya está. Ya ha terminado todo. ¿Pantalla en negro? Ok. Ya puedes quitar la tarjeta de recuperación y poner la tuya de juegos. Enciendes la consola de manera normal con la SD de juegos dentro. Ya está. Ya la tienes. Resucitada. Guárdate esta tarjeta de recuperación por si acaso te vuelve a pasar algo similar otra vez. Y te recomiendo mucho, muchísimo que hagas copia de seguridad de esta SD genérica que te viene con la consola. Si no sabes cómo hacerla, en la descripción de este vídeo te dejo enlaces a dos videotutoriales muy sencillos. Y nada más por el momento. Ahora a jugar y a disfrutar de esta Trimui Smart Pro. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto!